Música Música Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Música Y es que nadie logrará quitarle de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedías, mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Música Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero Música Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido Porque luego sufrías Música Y ahora que ya te fuiste desde mi Música 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 Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Música 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 Por el amor de mi padre Música 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 Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Música 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 Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!